¿La abuela se murió? Sí, la abuela se murió. ¿Se enamoré? Ya sé, se me arremata nada. ¿Y él? ¿Y qué? Si él también se enamoró. No vengas, ¿viste? ¿Te pasó algo? No sé, no me siento bien, no me gusta poner recursos. No quiero que nos hablemos más. Te dejo por teléfono. ¡No! ¿Te gusta bailar? Mucho. Entonces vos y yo vamos a hacer un pacto. Vamos al aeropuerto. Los abuelos y los maestros también se equivocan.